Cuando un pueblo abre sus ojos y vea la democracia bendita, se recibe a mano y todo, y el que le sufren va a bienestar. Cuando un pueblo se unifica, se siente mucho más fuerte su voz, y sabe todo, en su corazón, que la verdad no se ha perdido, es el momento en que ganas con un Dios. Aquí, Ceballos, el candidato de la moralidad, el dirigente de la ética, valores, morales, es un candidato que tiene una personalidad definida, acorde con sus preguntas, acorde con sus hechos, con la de actual, con su estado de ánimo, es el mejor, un hombre con capacidad intelectual, ética, moral, para debatir, para negociar en el Congreso, es el mejor. ¡Gracias! 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 lugar a ti. Solamente te pedimos que de sabiduría para poder alcanzar la victoria y te damos gracias por esta oportunidad y por este día. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo quiero que ustedes le den un fuerte aplauso. Señores, denle un fuerte aplauso a Cristian Sánchez. Él es coordinador general del ingeniero Hipólito Mejía, ex-presidente de la República Dominicana y es actualmente dirigente internacional del Partido Reconómico Moderno. Juzgo a su esposa, Socorro Concepción. Fuerte el aplauso para esta pareja de este generalista. Señores, yo quiero que ustedes también le den un fuerte aplauso. Yo tengo la ventaja de ser amiga de esta gente, señores. Soy amiga de los que van a ser los funcionarios. Así que ustedes, tenganme envidia. Yo quiero que me den un fuerte aplauso también a una persona que está aquí y que es una persona nuestra. Que yo quiero muchísimo. Señores, fuerte el aplauso para Luis Ferrer de West Palm Beach. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por... Gracias a su gente, ¿cuál es la ruta a seguir? Vamos a dejarle este trabajito a nuestra directora perotiva. Ella es la secretaria general de Florida Sur. Soledad Cruz, quien tiene a bien, darles la bienvenida mortalmente a este evento. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos ustedes y bienvenidos. El liderazgo ni se compra, ni se vende, ni se impone. Se va adquiriendo según el trabajo de la comunidad, en tu familia o donde se cohabite. ¿Te puede decirle a la persona aquí cómo es que se va a realizar el voto previo? Va a haber una boleta que viene desde la República Dominicana. Entonces, va a estar la cara de los ocho candidatos, porque tenemos ocho candidatos. El doctor Ramón Seballo está en la casilla número cuatro. Usted marca la carita del doctor Ramón Seballo con una X, una raya o un círculo. Un solo. Un solo. Cuando marquemos dos, como les dije, lamentablemente va a ser una boleta. Está bien, gracias. Gracias. Señores, una vez más, despedimos la soledad. Un secretario general de Norida Sur. Un privilegio. Y estoy altamente agradecida de este honor que me he dado hoy, de presentar a mi amigo, a este hombre. Y les pido que se levanten, por favor, con un fuerte abrazo. Al próximo diputado de la Mar, día de la Mar. Un saludo de la Mar. Un ciclo de la Mar. Un saludo de la Mar. Un saludo de la Mar. ¡Que te asume el aplauso al prójimo binutario de la circunstición número 2! ¡Número 6 al poder! ¡Número 8 al poder! ¡Número 8 al poder! ¡Vuelve! Un momentito de su tiempo en esta tarde de este domingo 13 de octubre. ¿Ustedes no se imaginan lo satisfecho que estoy en contacto con ustedes? No puedo dejar de pasar por alto dos situaciones y es el hecho de que debiéramos a través de nuestra mente enviar un mensaje a Dios Todopoderoso para que interceda en la salud de dos amigos, de mi amigo Santiago Castro, que por esa situación no está con nosotros. Y de Yoselina Peña, su secretaria general del Partido Revolucionario Moderno en esta sesión, que también está quebrantada de ser. Agradecer la presencia del coordinador y un grupo de amigos, compañeros de Hipólito Mejía en esta sesional encabezada por Cristian Sánchez y Espinosa. Agradecer la presencia de los compañeros de Tampa, encabezada por Milito Valdés. Agradecer la presencia de los compañeros de West Florida, encabezada por Rafael Velázquez, presidente de esa región, y al compañero Nelson. Agradecer la presencia de los compañeros de West Palm Beach, de Brauas, de South Miami, de Alamata, de Jaya Lía y de North Miami. Agradecer la presencia de los medios de comunicación, el amigo Rafael Calderón, Julio Martínez, entre otros que he visto llegar. Y además, a todos aquellos que han hecho este gran esfuerzo. Agradecer a Xiomara Vidorio, que desde temprano abrió este local y se integró a organizarlo. Agradecer también a Alfredo Castillo, que desde que se enteró que íbamos a hacer esta actividad, dijo, estaré presente allá y aportaré lo que sea necesario para que sea un éxito. Gracias a todos ustedes. Pero quiero agradecer profundamente a una persona con la que he compartido decenas, varias décadas de trabajo juntos. Y es a la doctora Milano Soltisbos, que sacó tiempo para enviarnos un mensaje que ya ustedes escucharon aquí. Que nos significa y que nos compromete a mantener una política ética, una lucha constante por la moralidad y la institucionalidad en la República Dominicana. Agradecer también a mi familia que está presente, que no me ha dejado solo en esta lucha tenaz que nos ha llevado desde San Martín, Puerto Rico, Venezuela, Chile, Tampa, Orlando, Piscini, West Palm Beach y Miami. Este es un compromiso que nosotros no hemos asumido hoy, lo hemos asumido hace mucho tiempo. Esta es en gran medida la presencia aquí de la coordinación de un gran esfuerzo. Nosotros siempre, los que están aquí como Cristian Sánchez, que tengo que ponerlo de ejemplo y socorro, su esposa, saben que hemos luchado por la unidad, por la unidad práctica, por la unidad sincera, por la unidad programática. Es para dirigentes comprometidos con el futuro del país, con hombres y mujeres que independientemente de con quién estuvieran en un momento determinado, el compromiso, como dijo Hipólito Mejía el lunes pasado y además Luisa Viner, se acabó Acherente y se acabó LAP, hay solo un candidato del Partido Revolucionario Moderno y aquellos que no quieran entender eso tendrán que chocar con las murallas de la masa de un país, de un pueblo que necesita y desea realmente un cambio profundo en la República Dominicana. Nosotros somos el buque insignia para garantizar la unidad de todos los PRMistas y la integración en una posición que nos ponga en condiciones de ganar las elecciones en esta circunscripción que nunca la hemos ganado. Nuestro compromiso fundamental, como dije al principio, es el de la unidad, pero nosotros tenemos una serie de iniciativas que están dirigidas a lograr la integración del dominicano en los diferentes planes sociales que debe definir un gobierno que se preocupe por los dominicanos. Políticas públicas orientadas a que nos beneficien en el sentido de impulsar una ley que lleve a que los vehículos que los dominicanos en el exterior podemos importar cuando nos regresemos, se aumente de cinco años a ocho años tal como lo plantea la Asociación de Importadores de Vehículos Usados en la República Dominicana. Nosotros tenemos cinco años luchando y cuando lanzamos este proyecto hace tres meses aquí mismo dijimos que estábamos comprometidos con una propuesta de que realmente el gobierno dominicano a través del Congreso cree una ley que ampare el derecho que tenemos los dominicanos en el exterior cuando muere un familiar nuestro poder llevar los restos a la República Dominicana, que es un gran dolor de cabeza. Ese proyecto de ley lo han introducido dos veces al Congreso, ha sido aprobado recientemente en la segunda lectura en la Cámara de Diputados, pero concluyó ya el periodo del Congreso y se nos ha caído, se nos va a caer en la Cámara de Senadores. Nosotros tenemos el compromiso de impulsar ese proyecto de ley y sabemos que con Luis Abinader como presidente y un Congreso Mayoritario del Partido Nacional moderno lo lograron. ¡Gracias! 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 Nosotros hemos insistido y he querido compartir desde hace mucho, lo hemos compartido, analizado, discutido el compañero Cristian Sánchez y nosotros sobre la importancia que hay de que los consulados sean realmente no solo oficina de colección de recursos, sino también oficina de servicios que se puedan sacar las renovaciones de licencia de conducir, que podamos tener el seguro SENASA y se saquen los consulados. Nosotros tenemos un gran problema los dominicanos que vivimos, sobre todo en los Estados Unidos, que es donde hay más de dos millones. Y es el hecho de que las políticas que ha desarrollado el gobierno en los últimos años están deportando muchos dominicanos. Ustedes ven los medios de comunicación y realmente a nosotros cuando los deportan allá los reciben como simples delincuentes. Nosotros creemos que al Estado dominicano y propondremos que se cree un mecanismo, una institución que sea capaz de darle seguimiento a los dominicanos que deportan y que lo puedan insertar en la vida laboral e institucional en el país. Lucharemos por esto y otras tantas propuestas que ya ustedes conocen, pero lucharemos hombro a hombro con el pueblo dominicano para cambiar esta desgracia colectiva que en los últimos 18 años ha azotado a la República Dominicana y nos ha llevado de una deuda externa de 8 mil millones de dólares en el año 2004 a 45 mil millones de dólares en el año 2019. Y no han resuelto un solo problema en la República Dominicana. Y ahora lo que nosotros hemos denunciado como partido, como individuos y como grupo de lo que ocurre en el Partido de la Liberación Dominicana, los propios pelereístas han tenido que salir parte de ellos a las calles a denunciar la delincuencia institucionalizada que hay en las instituciones públicas en el país. Y estamos obligados y comprometidos a hacer los esfuerzos necesarios para que la República Dominicana tenga un gobierno digno, un presidente en el Palacio Nacional que no tenga que negociar con la Odebrecht ni tenga que tener a los narcotraficantes que posteriormente locos en preso en otro país en la sala donde están precisamente los cuadros de las imágenes de los padres de la patria. Vamos todos, y lo invito desde hoy, a integrarnos en un gran frente político capaz de crear una estructura de campaña en la Florida que nos garantice ganar las próximas elecciones y tener un presidente digno y una representación congresual que por primera vez la Florida está en condición de tener. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos y todas los que están con nosotros. Y el próximo domingo a votar cuatro en la boleta oficial del partido de los decenarios modernos. Muchas gracias, compañeros, señoras y señores. Fuerte el aplauso para el próximo diputado de la circunscripción número dos, doctor Ramón de Gallo. El país que merecemos paso a paso va a surgir porque nada es para siempre y ya te llegó su fin. Ya llegó la hora, ya llegó la hora. Señores, muchísimas gracias por estar con vosotros. Pueden pasar a servir la comida, por favor. Pueden pasar a servir la comida. Yo soy fruta de los santos. Gracias por acudir a nuestro llamado. Gracias a mi gente de West Pan B. Estoy acá encabezándolo. Muchísimas gracias por venir. Gracias a mi gente de Tampa. Gracias, doña Muchísimas gracias por venir. Gracias a nuestra gente de Pragua por decir presente. Gracias a nuestra gente de Alapata y Florida Sur por decir presente. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Vamos! 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 Cuando un pueblo abre sus ojos y vea la democracia bendita, se decide para tu dolor y en el sufrir también está. ¡Vamos! Cuando un pueblo se unifica, se siente mucho más fuerte su voz y sabe todo en su corazón que ayudar a los cabralitos que es el momento de entregar la corrupción. ¡Vamos! 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 ¡ 4 mil, 3 mil ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!